Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Keydron Vuestro panacota tiene 1660 pavos y lo primero que va a hacer es ver si puede abrir, si puede, si La caja del nivel 90, queréis ver lo que me ha salido de las cajas anteriores, os lo digo en un momento, mirad Me ha salido, voucher de un pavo y medio, voucher de 3 pavos, voucher de 10, osea 14 pavos y medio Vamos a ver la caja 90, será capaz de remar más de 14 pavos, lo veremos ahora Segunda vez en mi puta vida que abro esta caja, es gorda, de hecho mira eh, hay muy poca gente que puede abrirla Uff, la veo menos loca que la otra, la verdad, la de nivel 80 la veo casi mejor, pero bueno, vamos allá Un pavo medio, veo mejor la de nivel 80, pero bueno ¿Te gustan las skins pero no sabes donde intercambiarlas? Te presento Pirateshop, una página donde podrás comprar e intercambiar las skins de tus sueños Solo tendréis que seleccionar la skin y seleccionar la que queréis cambiar Solo tendréis que darle a confirmar y como veis en cuestión de segundos tendréis el intercambio para aceptar Según aceptéis la fuerte intercambio tendréis vuestro nuevo ítem en el inventario Además si usáis el código tarifa tendréis hasta un 35% extra de depósito para añadir saldo Y en los primeros tres intercambios tendréis un bono de intercambio dependiendo de la cantidad que intercambiéis Os dejo el link en la descripción y seguimos con ello Bueno chavales, como veis, 1500 pavos, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a empezar entrando en esta batalla gratuita ya que está aquí casi terminada A ver qué es lo que pasa Nunca me ha caído un petardo gordo la verdad Ay, se la lleva esta rata La voy a hacer en clásico, ¿por qué? A ver, realmente quiero hacerla en under 2, la hago en under 2 Pero he pensado en hacerla en clásico porque la he ganado muchas veces Vale, voy a hacer lo que me pide el cuerpo, under 2 Batalla de 1700 pavos, 178 con préstamo Creo que ya sabéis lo que es esta batalla Esta batalla es Jesucristo 3, 2, 1, esquiva Vale Buah, es que cómo va esta caja, es una locura Me encantaría pedir una racha potente Vale, esto vale más que esto, 100% Perfecto ¿Estamos empatados con él? No, vamos peor Venga, seca una mierda ¿Una mierda? ¿Una mierda? Esto no es una mierda, ¿eh? Basura, basura, basura 260, 178, estamos muy igualados, ¿eh? De hecho, estamos los tres igualados Venga, ¡mierdón! No, se me ha leado Que sea más esto Bueno, vale, no era classic tampoco Vamos a probar un par más Porque ya sabéis que esta batalla, como la pillemos bien es Dios Pero bueno, para que no lo sepa ¿Qué tengo pensado? Lo que tengo pensado es básicamente Pumpear y gestionar ítems para vuestro calendario 5.000 2.500, muy top Para vuestro calendario Entonces, nada Ítem que vea de 1.000 pavos Ítem que me quedo y deposito pasta Esto me ha tocado la polla, pero esto me ha gustado Ok, estamos igualados Venga, tío, somos dos Por favor, ganamos el 10% Basura, basura, basura ¡Pum! 500 Poco, poco, poco Vale, vamos primeros 20 pavos de diferencia Todo se decide aquí Tapo todo, por favor, teléfono, saco una mierda Esto es una mierda Es que esto es la mayor mierda que hay Voy a inventar la última La última, lo juro Barato, por favor 200 Bueno, no me sirve Es que, tío, la gente saca unas mierdas Mira esto 160 pavos Hola Esta me han dado por bien en la boca, ¿eh? Esta me han dado por bien Hola, qué dolor, tío Encima se ve súper bonito Nada, nada, me han reventado Aquí me acaban de reventar Nada, nada, busto, busto Hacemos la última Así hacemos cuatro Venga, vamos a hacer la última Así dejamos cuatro hechas y ya está Ay, a ver, de momento ha habido una clásico Y ningún underdog Venga, va, esquiva, ¿eh? Vale Bueno, está bien Son 200 No hay mucha diferencia Bien Por favor, esquiva, tarifa, ¿eh? Esto no me ha gustado, la verdad Joder, tú Es que mira que poco lleva, ¿eh? Vale, 500 y 100 Bueno, 300 Pensad que hay que llegar a 1700 cada uno No, me la lía, parda, tú Otra que era clásico, tú No sé qué le pasa a Keydrop Pero llevamos cinco días, ya lo sabéis En los que solo pierdo pasta Voy a intentar hacer batallas A ver si es que lo que me está busteando Es el préstamo Sé que parece una tontería lo que acabo de decir Pero llega a tener sentido No es coña Así que voy a hacer una batalla Sin puto préstamo Y sin cajas gambler Que llevo cinco vídeos palmando Es que estoy hasta los huevos Así que ya sabéis, chavales Si vais a abrir cajas en Keydrop Dinero que no necesitéis Más 18 Obligatoriamente Lo del dinero es una recomendación Y poco más Vais a acabar perdiendo la larga Os lo dice una persona Que tiene contrato con Keydrop Y os garantiza Que de lo que yo meto Del contrato en Keydrop Me ha vuelto mucho menos Pero mucho menos Así que eso Dinero que no necesitéis Ya está Si queréis a la hora de depositar Usar el código tarifa Yo os lo agradezco corazón Os dan un 10% extra de depósito Y podréis participar En todos los sorteos Del calentario Que dolor Ya sabéis que hay 30 Bueno, todos los días Tenéis un sorteo Pues eso De 30 a 40 mil pavos De sorteos mensualmente Así que eso Dadle duro al código Gracias por el apoyo Y me callo ya Vale, bien Bueno, con esto remamos un poco Tío Solo quiero pedir una rachita buena Venga, fans Páganos He visto cosas guays En la fan He visto una Poseidón Que no había visto en mucho tiempo He visto cosas guays Vamos, va ¡Poo! ¡700! ¡700! ¡Poo! ¡Qué locura! ¡Qué locura! 29 pagos de caja Black, páganos a todos No hagas la rata Eso es Bien Pues creo que voy a dejar de lado Los préstamos un tiempo, ¿eh? Nosotros vamos muy bien ya, chavales Nosotros vamos profit Pero profit de lejos Venga, va Serpent Páganos 3, 2, 1 ¡Pum! Bueno, tiene una medusa Hay que llegar a 1140 Para estar even O sea, que ellos puede que lleguen incluso, ¿eh? A 1140 Muy buena batalla Me gusta Ahora voy a hacer al puto fallo esta batalla Al puto fallo ¿Esto puede valer 100? ¡Uy, buah! Factory New 65 ¡Qué buste! Vale, te hago lo nuestro Que no se lie No se lía Navajita fresquísima Para adentro Bien Vale, no ha sido nada Pero que nada mala batalla, ¿eh? 1500 pavos Lo voy a guardar Y voy a depositar Para seguir haciendo batallas Lo sabéis, chavales ¡Código tarifa! Yo deposito con tarjetas de G2A No porque sea cómodo La verdad No sé cómo de cómodo es para vosotros Comprar tantísimas Que no soy con tarjetas de G2A Porque yo tengo un contrato con ellos Yo digo cuánto quiero destinar Del contrato a vídeos Y me dan en tarjetas Porque es más cómodo Tener tarjetas Que meter de banco Saltar límites O tener cripto, la verdad Es que es meter un puto código No olvido Pero eso Podéis depositar con lo que queráis Y se aplica el 10% Venga, va Segunda batalla Vamos allá Vamos a ver si pillamos una buena racha De momento ha sido muy buena batalla La anterior, ¿eh? Nos ha hecho un por tres O sea, nos deja even La batalla anterior nos ha dejado even Venga, va Esto vale muy poco, tío Me acuerdo cuando salió Lo top que era esa fama Y lo poco que vale Venga, va Saca algo ¡Pum! ¡Grande botón! Bro, ¿cómo va esta caja? ¿Cómo va la caja de Getting All? Yo ya lo he dicho en otros vídeos A que le gusten esos cuchillos Que se abra esa caja Se hace la conexión O sea, no es coña Ponte a hacer batallas con esa caja Acabarás teniendo todos Es una locura ¿Cómo suelta cuchillos? Esto no vale nada, ¿no? No Venga, va, Serpent La Serpent no paga nada de nada Pero me apetece meterla Porque como no paga Suele devolver No está nada mal Para ser la Serpent No es coña Hay que llegar a 1140 Para quedarnos ultra even No es la mejor batalla del mundo Pero tampoco considero que sea mala 30 pavos de diferencia Está muy busto el temario, ¿eh? Llevo 120 pavos de mierda yo, ¿eh? Esto no es bueno Pero para nada O sea, 140 pavos llevo, tío La voy a bustear yo la batalla Está por lo nuestro ¡Boh! Qué grande botón, chaval Bro, he sacado 170 pavos El botón se ha carrileado todo Menos puto mal Menos puto mal Voy a depositar más Chavales, es que me tengo Que ir en nada de vacaciones Y llevo más vídeos Que sorteos, ¿sabéis? O sea, digamos que tengo Vídeos hasta el día, yo que sé 20 Pues tengo sorteos hasta el día 16 ¿Vale? Por poner un ejemplo Entonces, como veis Estoy literalmente avanzando Sorteos como una rata Volvemos a hacer esta batalla ¿Por qué? Porque está pagando increíble, la verdad Un M9 Por cierto, qué bonito es el M9, ¿eh? O sea, lo habéis visto en la batalla de antes Me ha quedado el M9 ese azul Su puta madre Ahora entiendo por qué son tan caros Los esmeraldas y tal Es que el cuchillo es Dios La animación no es muy allá Pero es que el cuchillo es muy gordo Venga, va, Dream La Dream nos pagó un petardo Pero no está por la lado Grande Black 270, tal Está bien, está bien Paga los dos lados Venga, va, Machín Bueno, esto vale pasta No es coña Ay Venga, va, paga Bueno, esto puede ser Factory New, ¿no? ¡Buah! Factory New y ellos free-tested ¡Ja, ja, ja! La mega rata Vamos, Belly ¡Belly! ¡Factory New! ¡Ay! Es mala batalla Pero si no perdemos, no me quejo Es mala batalla Todo depende de los chip nivel De los chip De los chip nifes Está por lo nuestro Nada gordo, por favor Ganamos Qué grande, bro Nos tira siempre al final algo, eh ¿Cómo de topes la batalla? Bro, 840 Es perfecta Volvemos a hacerla Bro, al puto fallo Tarifa llevas tres victorias seguidas ¿Vas a parar? No voy a parar No voy a parar Porque mirad lo que va a hacer Botwaffe Mi sueño Antes de la Getinol Que caiga un petardo Si antes de la Getinol Nos cae un Jesucristo Estoy feliz La virus puede que lo tire Pero un Jesucristo, bro Lo que sea Un Jesucristo ¿Esto es Jesucristo? No Venga, virus, va Ay Por cierto, qué pocos tickets Dan ahora, eh Al depositar Qué locura O sea, ahora hay que depositar Como el doble o el triple Para conseguir lo de antes Antes era un dólar Un ticket Ahora son tres dólares un ticket O algo así Es una locura Yo los tickets me los he jalado La verdad No me da tiempo a gastarlos ya Literalmente acabo de conseguir Lo que quería Jesucristo antes de la Getinol No, no, perfecto Jesucristo antes de la Getinol Perfecto Muy importante que la Black No nos la lie, eh Y ahora que nos caiga un petardo Ay Venga, Black, por favor No nos la lies, tío Black, que estás en el cielo Por favor, eh Venga, va Nada a la derecha Bueno, vale Me sirve Grande Black Es que el amarillo de Black Cuidado, pero son casi 300 pavos, eh Con dos profits sacas menos No me quejo ni de coña Qué locura, eh El cambio de precio de los guantes Minimalware a Factory New Esto en Minimalware vale 140 Factory New 600 O sea, hay tan pocos Factory New Que se van de madre Cuidado con el Bellingham, eh Que casi nos la lía Esto puede valer algo Por favor, te lo pido de corazón 66, 145 Chavales, estamos a 20 pavos Papo Vamos a perder Ah, no me lo creo Hemos perdido por 40 pavos, tío Qué putada Muy buena batalla Me ha gustado La verdad, me ha gustado ¿Qué voy a hacer ahora? Mira, voy a hacer lo siguiente Voy a venir aquí Voy a hacer pim, pam Vender Voy a vender todo, bro Para intentar conseguir lo máximo Y hacer otra batalla, ¿vale? Podemos hacer Eh, hay dos opciones Una, hacer una Rocket Dos, hacer la Gambleada Imperial Vamos a ver si en la pantalla inicial Hay una batalla de 412 Si la hay, la copio Cabrito, este es Dios, eh Te lo juro Cabrito, eres mi ídolo Te lo juro Encima el puto Cabrito Ah, vale, pensaba que era No, de verdad El puto Cabrito, de verdad Es mi puto padre Classic versus 4 Llevo sin ganar una batalla No, cabrera No quiero ni ver ni el resto Era una buena Cabrito Me alegro de corazón, eh Eh, pero yo no tengo polla A copiar esa batalla ¿Queréis que la copie? Para ver la diferencia Entre Cabrito y yo Vamos a verla No, no, vamos a hacerlo Por la tontería Voy a copiar Mira que no quería hacer un Olin, eh Pero voy a copiarlo Solo para ver la diferencia Entre Cabrito y yo Vais a flipar Esta es la batalla de Cabrito Es que vaya puta tela Me voy a hacer el gilipollas Mira, eh Ni préstamo ni hostias Esqueletón Eso ya fresco Fresquito Una naranjilla Vale Es que es muy doble Ese pucho Nada Oye, a lo mejor no cae nada más Y no cae nada más Vale, 2140 Ahora mirad vuestro pana, eh Son 6 tarifas 4 Clásico Bro, como Cabrito Mirad la diferencia Entre Cabrito y Tarifa, vale Yo, entre paréntesis Soy el creador de la caja O sea, diferencia Entre Cabrito y yo Y entre paréntesis Soy el creador de la De la puta caja de mierda Pfff Que nazi Que nazi Bueno, yo no sé No es un esqueletón fade Pero también puedes Mullar a la gente, ¿no? Eh, venga Bueno, voy a sacar 200 pavos de 400 Como era El acabado Es que lo critica Que barbaridad Chavales, se ha ganado 60 pavos A comer polla, cabrito ¿Cuándo ganas tú 60 pavos? Eh, bueno Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos, va, eh Puu Bueno, llega Va, por un momento digo Llega a caer el fade Pero no, no me va a caer un fade Ni de coña Es que, tío, cuesta tanto vivir Una batalla de tarifa En la que te caiga Una gugnida al empezar Es que es algo tan precioso de vivir Y tan difícil Por favor Eso, por ejemplo, era muy top Tenemos que llegar a 4777 Cada uno Esto hubiese sido precioso Empieza la locura, eh, chavales Mal, 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 mal Mal comienzo, mal comienzo Encima de la hija de puta de Eva 300 Vale, 300 Venga, petardo 3, 2, 1 ¡Pum! Poco, poco 200 tal 400 Vamos, vamos un poco jodidos Ligeramente petados Va Eh, ¿qué es esta mierda, tío? Va, va, apaga 3, 2, 1 ¡Pum! Nos está Es que literalmente En todas las tiradas Nos han ganado ¡Qué locura! 800 800 800 ¿Quién es Boteba? ¿Quién es Boteba? ¿Qué hace? Boteba ¡Qué locura! No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Joder El acabado El que lo critica Literal Es imposible ganar esto Tiene que caer una príncipe Un dragon lore Y tiene que caer Yo que sé Es imposible, bro Qué pedazo de violada de culo 11.000 Eran mil pavos No, no ha pagado mal No ha pagado mal No ha pagado mal Pero le ha pagado todo a la hija de puta de Eva Ha pagado una mierda Claro que sí Ha sido una mierda de batalla Bueno, chavales Yo creo que este vídeo Se merece Ser acabado Replicando la batalla Que nos ha dado toda la gloria bendita Ya sabéis que si vosotros depositáis Como acabo de hacer yo Con el código tarifa En caso Si depositáis lo mismo Si habéis depositado 500 pavos Podéis participar en los siguientes 14 sorteos Que se desbloqueen Porque cada depósito Dura 14 días Para participar Y aparte podéis participar En los que ya están activos Recuerdo En el botón home Os salen todos los sorteos Tenéis el de la wild lotus ahí Recuerdo ya para terminar Cabrito Me acabo de dar cuenta Que ha ganado un sorteo El último Ha ganado el último sorteo Cabrito Este dio es mi puto padre De verdad Es una locura Que tenéis aquí en home El resto de Pues eso De sorteos ¿Vale? De otros meses Aún así podéis clicar En el mes anterior Que pone activo Y os sale lo que queda Del mes anterior Que solo queda la wild lotus ¿Por qué? ¿Cuánto salió? Salió 600 ¿No? 649 pavos Eh, aún así hay mucha gente La copiamos Sin préstamo ni hostias Creo que las batallas Sin préstamo Nos van mejor Ciber de compañero Va por favor Ciber Haz tu magia ¡Pum! Venga va Ciber Por favor Haz tu magia Todos estamos contigo Cibertrónico Vamos Cibertrónico Esto puede valer algo 11 Venga va La Dream tío Me tiró un mariposa De 2500 pavos Que locura eso tío Es que se ha ganado El hueco en el equipo Por eso que hizo tío O sea Una caja de 19 pavos Me tiró un cuchillo De 2600 pavos Me quedé loco tío Venga va Freya Onitalli Es que la Bumblebee es De verdad Yo no sé quién aclara Bumblebee Pero joder Tiene que tener algo En la cabeza Estamos muy mal los dos No me está gustando Esta batalla Getty no Por favor cambia todo ¡Pum! Bueno 74 Yo que sé Yo que sé Mira estamos a 5 pavos No la líes No tienes un dólar a la derecha Hostia puta El puto Black eh Es que no tiene punto medio Es una locura O ayuda al equipo O a otro No puede ayudar a todos Es una locura Eh ¿Cómo vamos a remar esto tío? Y mira que solo son 300 pavos eh Vamos va Serpen Ya puede ser esto increíble 3, 2, 1 Bely Basura Basura Hostia el puto Bely Ha pagado muy poco eh Venga Rain Por favor tío Vale Grande Rain Y nos ponemos igual ¿No? Bueno casi igual No está mal Chimnes Podemos ganar y no perder No vamos a ganar pasta Pero podemos recuperar Hemos perdido Si hemos perdido Bueno chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ha sido un vídeo like ¿Qué queréis que haga? Es que ¿Qué queréis que haga? He grabado media hora He pumpeado No Ya está El acabado el que lo critica Fin de la historia Casi nivel 91 eh Su puta madre Gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo Calendario en la descripción Y poco más señora ¡Suscríbete al canal!